Lamentablemente, está faltando en varias localidades del departamento, nos preocupó enormemente este asunto, por suerte son temas que ya se están recuperando, fue un tema de manejo, digo, para entenderlo bien claramente, se gastaba más agua que la que entraba, ¿cuál era el motivo? Había un problema de filtros que hicieron más lento la subida de agua a los tanques y llegó un momento que la gran afluencia de gente, el consumo grande el fin de semana, hizo que se gastara más de lo que entraba. Y tras faltar, y una vez que entra a faltar, es complicada la cosa. La limpieza de los filtros lleva su tiempo, lleva un volumen de agua importante y ahora está en un proceso de recomposición de todas las cañerías, incluso hay que prever cerrar y manejar las cañerías de tal manera para que no haya golpes de presión y rompa alguna red y después los problemas son mayores. Entonces, todo lleva un protocolo de puesta a punto que lleva un tiempo. Mientras tanto, nosotros ayer tuvimos una reunión en la madrugada con el agente de OCE, de la planta, y apuramos que vieran camiones. Por suerte, hoy de mañana hay 7 camiones con 30.000 litros cada uno en distintos lugares del departamento para abastecer la primera emergencia, ¿no es cierto? Porque la gente sin agua no puede estar. Sé que estuvo ayer en todo el tema y en la planta. ¿Es un tema de imprevisto que puede pasar hoy o puede volver a ocurrir en lo que va de la temporada? No, yo creo que es un tema a ajustar, ¿no? Digo, hay que ajustar, me parece, las marcas, digamos, ahí. Tal vez se confiaron en que los volúmenes que habían dejado reservados en los tanques eran suficientes para atajar el impacto de tanta gente junto a un fin de semana como el que hubo. Pero, en fin, yo creo que esto se va a ir corrigiendo y a partir de ahora no vamos a tener ese problema. El agua está subiendo en condiciones con los volúmenes adecuados, pero de aquí a que se llenen las cañerías se va a comer casi todo el día de hoy, ¿no?